Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Ante la cuarentena que regirá este domingo en nuestro país, los clubes de la Liga 1 se han visto obligados a realizar una especie de burbuja sanitaria en su plantilla para seguir alistándose con miras a la campaña futbolística. En el caso de Universitario de Deportes, este viernes recibieron una grata noticia, como el visto bueno por parte de las autoridades para seguir entrenando durante los 15 días de confinamiento en su sede de playa bajo estrictas medidas sanitarias. El ganador de la fase 2 de la Liga 1, Ayacucho Fútbol Club, continúa con sus labores de preparación de cara al inicio de la competición. Repetir lo logrado el año pasado, ahora con un plantel nuevo, es el objetivo de los zorros. Para ello, Daniel Bernard, preparador físico de los ayacuchanos, viene exprimiendo al máximo a los jugadores. Es un grupo que trabaja muy duro todos los días para tratar de mejorar y alcanzar sus niveles más saltos y estamos tratando de formar un grupo tan importante como fue el año pasado, porque creemos y estamos convencidos de que eso va a ser muy importante y nos va a dar la posibilidad de poder lograr los objetivos. Este 5 de febrero se premiarán a los más destacados de la Liga 1 2020. Entre los nominados, figura el nombre del portero de Carlos Amanucci, Manuel Heredia, como uno de los mejores arqueros. Al margen de la felicidad que esto le genera, el loco destacó la labor de sus compañeros la temporada pasada. Es un logro personal, también es una mención para el equipo. Siento que la idea es poder tener este reconocimiento a nivel grupal, para nosotros es lo más importante, más allá de que hoy en día esté nominado a ser el mejor arquero, siempre va a ser dedicado a todo el esfuerzo de lo que hace la institución, la directiva y bueno, lo más expectante que está la gente pues no, de que siempre esté nombrando el nombre de Amanucci. Sport Boys sumó su segunda semana de pretemporada. Los Rosados vienen dejando todo en cada trabajo de preparación de cara al inicio de la Liga 1. Si se siembra esfuerzo, se cosecha resultados, así de claro lo tiene Pierre Larrauri, flamante contratación del elenco chalaco. Como toda pretemporada siempre es un poco difícil al inicio, te vas acostumbrando, pero yo creo que ya llevamos alrededor de dos semanas, nos venimos preparando muy bien y con la idea apuesta en llegar muy bien al inicio del torneo. El fútbol nuestro de cada día, el balompié doméstico, la Liga 1, ocupa la casilla número 46 en la relación de los mejores campeonatos de clubes, según la última actualización del ranking de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas. Es decir, subimos tres puestos con respecto al año anterior. El torneo peruano es noveno a nivel sudamericano. Se ubica detrás de Brasil, tercero en la tabla general, Paraguay que es octavo, Argentina noveno, Ecuador décimo, Colombia décimo cuarto, Uruguay trigésimo y Bolivia cuadragésimo cuarto. Solo la competición venezolana que se estaciona en el puesto 70 del ranking de los mejores campeonatos de clubes de la Federación Internacional de Historia y Estadísticas se encuentra por debajo de la Liga 1. Europa siempre ha necesitado del fútbol sudamericano para salpimentar sus ligas. El juego de esta parte del continente es el condimento, el aderezo que le hace falta al balompié de las tierras que se encuentran cruzando el charco. Este sábado, Sudamérica se paraliza. Santos y Palmeiras se enfrentarán en el Estadio Maracaná por la segunda final única de la Copa Libertadores de América. Y desde España, Real Madrid mandará ojeadores para ver en primera fila este partido definitorio, según indicó AS. Los merengues quieren adelantarse a cualquier otro club para fichar a cualquier elemento que destaque en este trascendental cotejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!